Esta enfermedad del arroz es un problema que lo hemos observado con mayor incidencia en esta campaña. Según los especialistas sostienen de que esta enfermedad ya ha existido desde algunas campañas anteriores, pero está enmascarada con algunos problemas de hongos. Se menciona actualmente que este problema es causado por una bacteria asociada en el daño con un hongo, e incluso un ácaro que es el que abre las heridas, que facilita el ataque de la enfermedad. ¿Qué parte de la planta ataca directamente esta plaga? Bueno, esta enfermedad se manifiesta, los daños se manifiestan cuando la panoja o espiga del arroz sale afuera, cuando se produce la floración y el inicio del llenado del grano en estado lechoso es donde se manifiesta con mayor incidencia. Los granos quedan completamente vanos, algunos se vuelven de color negro como podemos observar aquí, y los granos que logran llenar quedan parcialmente llenos o la calidad del grano es completamente de mala calidad, de un aspecto tizoso. Dice que se reduciría el rendimiento proyectario en cuánto por ciento más o menos. Según lo que conocemos nosotros de esta enfermedad que en otros países como Colombia, Centroamérica, le llaman el añublo bacterial de la panícula, los daños pueden llegar a producir una pérdida de un 70 por ciento del rendimiento, y también la mala calidad, los granos que logran cosecharse son de mala calidad. Entonces es una enfermedad de mucho cuidado que hay que implementar todo un programa de control.